Hola, ¿qué tal? Isabela, un caluroso saludo para ti y para todo el hermoso estado de Puebla. Vamos a iniciar con nuestro reporte, lo que está pasando aquí. Bien, pues vamos a hablar de la economía que está pasando en estos momentos, no solamente la ciudad de Chicago, sino todo el estado de Illinois. Y es que resaltan el positivo impacto que tiene la industria del cine en la economía del estado de Illinois. Bueno, pues te comento que el gobernador Pat Quinn estuvo visitando esta ciudad para observar la producción de la nueva película de Superman, donde reveló que la cinematografía generó para el estado una cifra récord de ciento sesenta y un millones de dólares el año pasado. Y es que hay que recordar, Isabela, que esta ciudad de Chicago ha sido atractiva para muchos productores de cine. Hay que recordar el último ejemplo de la película de Transformers. También tuvimos el ejemplo de tener algunas escenas en donde la película de Batman fueron filmadas en esta ciudad, así como también el Hombre Araña. Bueno, estos son solamente algunos ejemplos, pero también hay miniseries que son atractivos para poderlo desarrollar dentro de esta ciudad. Bueno, dentro de otros comentarios que hizo el gobernador Pat Quinn, es que cuando tienes un set cinematográfico, hay todo tipo de intercambios comerciales y ocupaciones, así como servicios requeridos como los restaurantes. En esta área es muy importante resaltar, Isabela, ya que la mayor parte de la comunidad latinoamericana inmigrante, bueno, pues se desarrolla dentro de esta área, en restaurantes, así como también en hoteles. Bueno, pues es muy importante entender que una gran producción como el Hombre de Acero aquí en el estado de Illinois es una inyección de recursos a nuestra economía con la filmación del Hombre de Acero, además de varios programas de televisión y otras producciones comerciales en los últimos meses. Este año también luce muy prometedor para la industria fílmica local. Esos fueron los comentarios que hiciera el gobernador Pat Quinn al visitar estos set cinematográficos que estarán generando una gran cantidad de empleos. Una de las noticias a nivel nacional que impactó a todos los ciudadanos estadounidenses, Isabela, es que Estados Unidos está sufriendo el mayor porcentaje de desempleo desde el año de mil novecientos setenta y cinco. Este porcentaje incluye a jóvenes, personas de tercera edad, y a mujeres. Es así de esta manera que a tan solo dos pasos de las próximas elecciones, el presidente Barack Obama enfrenta una de las peores crisis económicas y de desempleo, así como también crisis hipotecarias que haya experimentado esta nación. Por lo pronto, Isabela, hay algunas noticias, hay algún respiro aquí en la ciudad de Illinois con este tipo de filmes que van a estar generando y que de alguna parte va a ser beneficiada a la comunidad latinoamericana. Esto es lo que está pasando aquí en la ciudad de Chicago, Isabela, muchas gracias, les mando un fuerte abrazo a todos mis paisanos poblanos, a todo el equipo de producción y uno a ti en particular. Hasta luego, hasta la próxima semana.